¡Suscríbete al canal! En Modern Warfare 2, por así decirlo O como si fuera en Modern Warfare 3 también Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A ver, antes nos hemos encontrado con un montón de guardias, claro, por supuesto Y ahora entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como una especie de tiro al plato Entonces, vamos a eliminar... Bueno, vale, de acuerdo, muy bien Tú, tranquilito Entonces, para prepararme esta misión, ¿qué necesitaré? A ver... La M16... No, me voy a llevar una francotiradora Me voy a poner... Joder, macho, es que tengo hasta... Bueno, me voy a poner la... M21 Y voy a ir con la M16... No, voy a ir... Huida, file, escopetas... Joder, macho... No, con el plátano no voy a ir, Dios Con el plátano no... No, con el plátano no voy a ir con la M16... No, con el plátano no voy a ir con la M16... No, con el plátano no voy a poner... Eh... Que vendrán enemigos hacia mí Entonces, bueno, luego tenemos trajes... A ver... Vale, pues este me quedo... Luego, mensaje... No, me parece que está todo bien Y bueno, pues vamos a empezar lo que es esta misión y a ver qué es lo que nos depara en el siguiente Que si es, por ejemplo, un chat contra un robot, lo dejaré para el próximo episodio Para dejaros con la intriga Aunque sea un vídeo algo corto, no sé A ver... Vamos corriendo... Ya nos acordamos de esta escena, bonito Keith Walker ¡Mirad, una mariposa! ¡Oh, Platter, Platterfield! Vale, la hemos cagado ¡Mierda! La hemos cagado, la hemos cagado A ver... Bueno... ¡Coño, Camperos! Nos quedamos... ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Ah, qué flash, tío! Vamos a ver... Primero, vamos por partes, vamos por partes, a ver... Asesino, ojo ciego Y mira, de punto rojo A ver... No hay que volver ahora, Snake ¡Viva el enemigo! ¡Viva! No veo... ¡Macho! ¿Qué pasa? ¡Toma! ¡Uno menos! A ver... ¡Eh! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Robotito fuera! ¡Sí! ¡Bum! ¡Ya ha caído! ¡Qué pena me da! A ver... No, pero que coño, yo no estoy, hostia, 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 uff, ven aquí, campero, campero, joder, me cago en, toma tiraco, ahí, dos fin likes, no, a ver, vale, tengo ración, tengo ración, tengo ración, que nadie se preocupe, que nadie se preocupe, estoy bien, estoy bien, venga, dos fin likes, pero por qué, si yo es tonto, me voy a tener que cargar esa puta mierda, me voy a tomar, no, nachos, ven aquí, a ver, donde hay más, no, no, a ver, a ver, a ver, a ver, vale, hay 24 tíos, joder, me cago en deboa, 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 deboa. Madre mía, a ver, me dio en lane, me dio en lane, a este paso me dio en lane, tío. Toma. Solo me he cargado un enemigo, me tomas el pelo, no, o que. Campero, 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 OKENDICE. ¡Oh, oh! ¡No, no, 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 no! ¡Robot malo! ¡Robot malo! ¡Robot malo! ¡Robot malo! ¡Robot malo! ¡Malo, malo, malo, malo! ¿Hay más, no? Es que oigo... ¡Win! 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 ¡Hostia! ¡Uah! ¡Joder! ¡Que he tirado! ¡Mari-con, mari-con, mari-con, mari-con! ¡Le vas a caer! ¡Vale! ¡Lo siento! ¡Joder! ¡Me quedan 22 tíos! ¡No me jodas! ¡Joder! ¡Me quedan 22 tíos! ¡No me jodas! ¡Por fin! ¡Vamos! ¡Creo que le he matado! ¡Ahora sí! ¡Joder! ¡O sea, tengo que pegarle 3 tiros! ¿Qué me estás contando, chaval? ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya viene el siguiente horda! ¡Orcos, orcos, orcos! ¡Aaaah! ¡Vale! ¡Hala! 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 ¡Hala tío! ¿Dónde estoy? Vale, pues se acabó. Vamos a ver. Voy a jugar un poquito... Ven aquí... ¡Que venga! ¡Que venga! Ven un regalito para ellos! Ven, 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 ven.... Venir, ven, 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 ven! ¡Hombre! ¡Que no te hace nada! ¡Esto es confianza, hombre! Estamos en familia! ¡Vamos! ¡Venid pa' acá! ¡Hala, a la vacía este! ¡Vamos, venid pa' acá! ¡Toma! Vale, 19, 18 ¿No vienes o qué? Vamos, Ben ¿No vienes? Sayonada, baby Vale, ya, 16 Creo que queda alguien Bah, es que es tan guapo, amiga ¿Ya está? ¿Ves? Es fácil Y me quedo sin munición Vale, hombre ¿Y ahora qué pasa ahora? Uno, dos, tres, cuatro Eh, 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 ahí ha habido un problema O yo quisiera Yo sigo mi postura No, a ver Toma Ostras, tú Lanza misiles No jodas A ver, a ver Uy, 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 uy Está muerto para mí Este hombre está muerto ¿Dónde está el tío? A ver, ¿dónde está? Joder, si es que Así no hay quien pueda trabajar, ¿vale? Así no hay quien pueda Voy a tomar nachos Vale, ya me quedo sin munición Vale, ya me quedo sin munición ¿Dónde está el tío de lanza misiles? No me jodas Toma, tiraco Vale, a ver, a ver, a ver Yo creo que lo voy a tener que pedir Lo siento mucho, pero Tráemelo, por favor, tráeme ¡Suministros! ¡No! ¡Me han matado! ¡No! Me jodas Esto me pasa por listo ¡Oh, Dios! Lo sé, Snake, Snake Vamos a intentarlo otra vez, por favor Joder, qué color hace Me voy a poner el ventilador Porque luego Pasa lo que pasa Las pasacanutas ¡Uy, va! ¿Dónde está? ¡Uy, qué malo soy! ¡Dios! ¡Pero qué malo! ¡Por favor! O sea ¡Dios! Y luego dices de la precisión, macho ¡Me cago en ya! Yo tengo la precisión en el culo, tío ¡Hala! ¡Ahí, uno! Bueno, creo que se ha muerto, ¿no? ¡No me jodas! ¡Me cago en ya! ¡Me cago en ya! Vale, perfecto Siguiente Vamos a ver ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Bandoleros! Vale, se mueve, se mueve Te tengo, te tengo, te tengo ¡No, no! ¡Joder! ¡Me cago en la madre que lo parió! ¡Pero por qué te mueve! ¡Dios, pere! ¡Para tu padre! Madre mía Esto, 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 esto sí que me está costando, ¿eh? ¡Mirale, mirale, 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 mirale ¡Tú caes! ¡Joder, qué tiraco! ¡Bien! ¡Dios! ¡Es que no lo soy! ¡Pero por qué esto se mueve, tío! O sea, es que... ¿Cómo me está poniendo de los nervios? Bueno, que se muera, ¿eh? No da igual lo que haga el otro Dios, qué malo soy, por Dios A ver... Estos nerviositos nunca me han gustado Así que ahora Yo, pues acaso, pido algo de suministro Lo siento, pero... ¡Ah, me digo, ¡Juanjo, trampas! No, a ver, yo... Si lo necesito, es que lo necesito Sí, claramente, a ver Vamos a ver ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Toma, ya, hombre! ¡Ya era hora! ¡Toma, ya, hombre! ¡Ya era hora! ¡Ya era hora! ¡Ya está, hombre! ¡Ah, llega el comité de bienvenida! ¿Ves? ¡Este es el comité de bienvenida! Perfecto Voy poniendo las trampas Por lo que voy a aplicar Un poquito más ahí ¡Vamón, venid! ¡Tanta os espera! eh, sin alterar, eh sin alterar vamos, venid, venid, venid ah, bueno, mira, cogeme eso cógemelo, tío toma, te lo comiste y eso también, y esta y esta toma vamos alguien más oh, pesada o sea, hay un nada, ahí vale mierda nunca me gustó eso, pero ¿y por qué tengo el sistema Fulton? no entiendo vale, uno, dos, tres, cuatro vale, o sea, luego quedan once, tío y me dicen que hay uno con misil, muy bien puta Dios, que malo soy, por favor pero, por Dios no he visto tío más, más no, 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 no Mierda, no sé por qué lo he cogido. Joder, mira, me estáis tocando todos en la moral. Vale. ¡Mmm, altos! ¡Los mejores del mercado! Pero, ¿no se muere? ¡Pero qué mierda es esta! ¡Dios, qué malo soy! ¡Ada, tirad con la cabeza! ¡Precargo! ¡Míralé, míralé dónde está el campero! ¡Ah, no! ¡Hay dos camperos! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! ¡Sí! ¡Dios! ¡Qué malo! venga pero que coño ah es que hay otro venga, mira, ve vale, ya no tengo nada hecho vamos, ven aquí, bichos toma ya está, muérete ya, hombre pero que son, hombres inmortales o que coño son no me jodas, tío joder puta madre pero que hombre, un toque, ya era hora joder este vídeo se está siendo eterno, eh vale, no sé ni tirar dios, que tiraco a la muerte ya, hombre ¿cuánto nos quedan? diez tíos venga, va pido del suministro venga uno, dos, tres eso está lo que hago cuatro joder, macho el peña está lo que haga, eh a ver, aquí que hay vale, me llevo me llevo, me llevo, me llevo me llevo y no le aparecían, por cierto porque no me acuerdo a ver a ver aquí viene hola creo que había uno con lanzamisiles ¿dónde está? ¿quién está? ¿quién está? ¡ah, venga! vale me falta uno bien siete, seis, cinco Vale, ya quedan 4 Uy, esto se me ha bajado Ahí están los 4 Vienen desde abajo Y uno con lanzaquitos Dios, soy malo Soy malo o no Lo siguiente Oh, solo quedan 2, solo quedan 2 Ahí está el campero Vamos, levantate Vale, perfecto Falta otro, ¿dónde está? Ah, ahí está, ahí está, ven aquí Niño, niño Vale, no soy patético Lo siguiente ¿Dónde está? Toma pirato Ya está Menos mal Joder Dios, ha sido lo más Vale ¿Qué es ese ruido? A ver, si es jalete no quiero Vale, siempre Esto no me gusta, Snake Aquí Me acuerdo de lo que va ¿Qué cojones? ¿Qué coño es eso? Pero si no puede bajar Eso es un tanque, es imposible La madre que me parió Ay, qué miedo tengo No puede bajar No puede bajar Venga Venga ¿Pero qué es eso, tío? Oh, Dios Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Corre Corre, a poco Oh, Dios mío Venga ¿Cómo ha podido bajar esta mierda? No, no lo entiendo No lo entiendo ¿Qué coño es eso? Corre, Snake Corre, corre, corre ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? Se estima con frenos de autobús Muy bien El Snake Tío, huye Lo siento Pero yo no juego con eso ¿Qué cojones de esta mierda? Oh, oh Nunca me han gustado Venga Oh, se ha sido errado Hicimos un ramo de autosierra Cocón Élite de gastar De descarte O no sé qué Bueno, bueno, chaval Bueno, hola ¿Qué me espera? Bueno, hola ¿Qué me espera, chaval? En el siguiente episodio Claro que sí Así me gusta, chicos Uy, madre mía Lo que me ha costado Joder, el tío al plato Lo voy a llamar en el vídeo El tío al plato El tío al enemigo Yo qué sé cómo lo voy a llamar Pero, madre mía Una fe Es que no me extraña Porque es que, joder Era súper, hiper, mega Difícil, tío Entonces, bueno Pues, eh Lo dejaremos por aquí Chicos Y nada Espero que os haya gustado Que si este episodio Ya sabéis Comentad Suscribíos Dadle a me gusta Favoritos Y nos vemos en el próximo gameplay Así que, adiós